Gracias, estimada Presidenta y colegas legisladores. El día de hoy estamos aquí por un tema muy importante, que tiene que ver con el proceso que establece en ese sentido la ley y que corresponde a la elección y posesión de los miembros de la Junta Política y de Regulación Monetaria. Quiero destacar que hemos decidido, tras la decisión que tomó en anterior vez el Pleno de esta Asamblea Nacional, rectificar y corregir aquellos detalles que hicieron falta para que el día de hoy no solo podamos cumplir, sino que podamos en ese mismo sentido incorporar diferentes elementos que se dijeron en el Pleno de esta Asamblea Nacional. Las listas que hemos presentado tienen un carácter importantísimo y es el que estamos dando un rol y una reivindicación a la mujer ecuatoriana, siendo mayoritariamente mujeres quienes la conforman, con el fin de que justamente ese llamado que se hizo en este Pleno de la Asamblea Nacional pueda ser tomado en cuenta para bien. Nosotros hoy queremos presentar la moción para que esta Asamblea pueda elegir y posesionar a esta importante Junta que tendrá en sus manos la decisión de lo que requiere justamente la economía de nuestro país. Así que, de esa manera, estimada Presidenta, presento la moción para que procedamos a la elección y posesión correspondiente de los candidatos y candidatas a la Junta Política y Regulación Monetaria. Muchas gracias.